Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto, atención todos porque la beta de Titanfall estará disponible para todo el que quiera probarla, así lo ha confirmado Respawn Entertainment quien ha decidido abrir la beta de Titanfall para todo aquel que quiera probarla, de momento todos los usuarios de Xbox One pueden jugarla, sin excepción, es abierta total y en breve no será para PC, así lo ha comunicado en Twitter el máximo responsable de la compañía Vincent Zampela quien ha dicho que John Schilling quería realizar unas pruebas con el máximo número de usuarios, la noticia fue anunciada posteriormente por el director de programación de Xbox Larry Hip, ya sabéis conocido como Mayor Nelson, lo comentó en su blog y ha comentado que la descarga de la beta está accesible en la sección de demos del dashboard de la consola, la beta para PC, es previsible que durante el día de hoy pues esté disponible para todo el mundo, así que bueno, seguiremos informando, si tenéis más información al respecto de la beta de PC, decidlo en los comentarios porque nos ayudaría no a nosotros sino a todo el mundo, ya sabéis que pues bueno os veo como una comunidad de suscriptores donde nos podemos ayudar unos a nosotros, así que ya sabéis como siempre informando a la última, like y favoritos y muchas gracias por estar ahí, chao.